Porque al final toda esta corrupción, que yo sí que lo comparto, toda esta casta, que parece que está separado de la gente, de los ciudadanos españoles, resulta que acaba teniendo unos comportamientos muy peculiares. Y por ejemplo hoy lo veíamos en el señor Tarda, de ERC. Resulta que si lo bueno es para su ciudad, no piensa en el concepto España, para nada, perfecto. Si lo bueno no es para su ciudad, es que le importa un bledo. Y hablo de las olimpiadas. Vamos a ver lo que decía el señor Tarda. Esto del deporte dicen que no tiene nada que ver con las fronteras ni con los estados. Entiendo la ilusión de los madrileños, ¿eh? Y yo lo vi en Barcelona y lo entiendo. Ahora bien, es cierto que hay otras ciudades que están tan preparadas como Madrid. Que gane el mejor. Bueno, nos estás poniendo el ejemplo más lamentable de todo el Parlamento. Esa es mi obligación. Y siento mucho tenerlo que decir, pero el señor Tarda, todo lo... Bueno, ha dicho unas cosas propias a veces en ergumenismos políticos. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí, pero se me ocurren más cosas. Fernando, pero... El moderado amigo Jaure que indica eso, imagínate cómo es Tarda. Fernando, pero... Pero vive del presupuesto, pero vive del presupuesto. Representa mal a un partido que ni tú ni yo convolgamos con él ideológicamente, pero que tiene perfecto derecho a expresarse como se está. Que sostiene al Partido Socialista de Cataluña. Pero el que está coligado con... Está coligado con el Partido Socialista de Cataluña. En el peor gobierno... Y va a apoyar los presupuestos... A ver, fíjate lo que te voy a decir. En el peor gobierno tripartito que se puede pensar en la... Perdona, no, como simple... Hombre, fíjalo, María, no me pongas 50, ¿verdad? El tripartito de Cataluña nunca debería haber ocurrido, María. Nunca debería haber ocurrido. Primero, porque no ganaron las elecciones, lo ganaron otros. Segundo, porque el señor presidente del gobierno había prometido que el que ganaba las elecciones, al que ganó las elecciones, que gobernaría y luego no gobernó. Y tercero, porque el señor Montilla, que se empeñó en gobernar, que es una catástrofe ambulante, el señor Montilla, se empeñó en gobernar, se aferró a lo que podía, a lo que podía, que era un pacto contra Natura como una casa, porque no veo yo qué hacen los socialistas gobernando con Esquerra Republicana. No lo entiendo, sinceramente. Es que yo creo que nadie puede gobernar con Esquerra Republicana, ni siquiera Convergencia y Unión, en plan nacionalista, pero claro que no. Hombre, eso, las cosas son como son, María. Lo de Cataluña no tiene nombre. Y además eso lo puedes subir en la Moncloa también, si quieres. Están pensando de Montilla, piensan más o menos lo que yo, casi todos, casi todos. Es un ambicioso personal, eso es lo que es. Pero no lo dicen, y luego a Ferraz no se lo dicen y pasa lo que pasa. Y luego me embalo y pasa lo que pasa. Es que te veo que estás entrando en un... Yo tengo que jugar el papel de moderado mientras tú juegas el papel de... De desaforado, quiero decir. De yo qué sé qué. Pero yo te digo una cosa, Fernando. Hay elementos esenciales que sí creo que son de análisis. Vamos a ver. Yo entiendo la fe y me causa ternura porque todos hemos tenido esa fe en la política que tiene María. ¿Por qué no? Ojalá. Yo, ¿eh? Yo la he tenido. Ahora yo no la tengo. ¿Por qué? Pues esencialmente porque estoy viendo, no a políticos, y tú y yo tenemos muchos amigos políticos y gente profundamente honrada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que lo que es la clase política ha hecho de la política una profesión y se ha convertido en una casta. Y aunque ellos no lo saben, se parecen cada vez más los unos a los otros.